Oh, you find me between the devil and the deep blue sea And I'm going under Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Wither El día de hoy realizaré la reseña de este libro de acá llamado Entre el Demonio y el Profundo Mal Azul de la autora April Genevieve Tuchol y vamos a comenzar ahora Bueno, la historia nos va a contar lo que le sucede a Violet White una chica que vive en un pueblo llamado Echo y es bastante común, así como el típico pueblo en donde nunca sucede nada esta chica vive en una mansión gigantesca con su hermano mellizo llamado Luke ellos dos están bastante solos porque sus padres se han ido tras la muerte de la abuela que era como quien cuidaba la casa entonces a pesar de que la casa es muy grande, muy bonita y lujosa ya no está tan bien como antes y entonces ellos se quedan solos y ahí es cuando les va a llegar, pero sobre todo a Violet que es la protagonista una visita inesperada de un chico que arrendará una especie como de casa de alquiler que hay en su propio terreno esta casa es más pequeña y también queda junto al mar al igual que la casa de Violet así muy parecida a como es en la portada del libro y desde ahí van a comenzar una serie de sucesos bastante extraños en ese pueblo donde nunca ocurría nada y que van a mantener a todo el pueblo en vilo y diciendo Dios, o sea la gente se está volviendo loca y todo esto dará el inicio a una historia realmente retorcida y a un romance bastante complicado ok, comenzando con los detalles técnicos como de su narración es bastante rápida, es simple pero es muy envolvente y algunas veces no es que se vuelva tedioso pero empieza a consumirte la energía de una forma tan letal que sientes como que te vas arrastrando hacia una puerta para que puedas liberarte de este libro pero luego te arrastras de regreso porque no te deja poder levantarte a hacer cualquier otra cosa que no sea leer el libro es como, vas, no sé, podría haber un apocalipsis y tú tendrías que seguir leyendo este libro porque de verdad que es muy obsesivo está narrado en primera persona si no me equivoco sí, está narrado en primera persona lo cual hace que vivas la historia demasiado cercana y no solo como un testigo entonces a pesar de que te la cuente la protagonista es como, Dios, por qué haces esto o no por qué sucede esto, a quién le creo y ese tipo de cosas así los personajes están muy bien desarrollados la protagonista se puede entender bastante bien como su actitud y a pesar de que no es una protagonista que me haya gustado ni tampoco que me haya desagradado creo que es una chica normal completamente humana algunas cosas me agradaban de ella como, no sé, el que le gustara mucho leer o que fuera una rara que viviera en esa casa que tuviera un hermano al que, no sé, le tuviera como un poco de mala pero en realidad lo quería mucho ese tipo de cosas así pero luego estaban esas actitudes que tú dices ¿por qué hizo eso? o ¿por qué confía tanto en un extraño? o ¿por qué...? no, no me explicaba algunas actitudes pero en general estuvo bastante bien el chico que va a llegar aquí como para hacer su enamorado no me terminó de agradar de verdad pero tampoco es un mal personaje de hecho es demasiado misterioso y muy intrigante pero en general no me terminó de agradar y los otros personajes secundarios como su amiga su hermano y otros creo que tomaron igual bastante protagonismo como para ser secundarios en el libro así que me agradó mucho eso porque no estaban solo de adorno sino que participaban de manera directa en la historia y ayudaban a que esta avanzara no se mantenían así como por bolita de dulce una de las cosas que más me gustó son las descripciones de verdad que son tan detalladas pero que no molestan que tú puedes imaginarte como que estás viviendo en el pueblo de Eko y es un pueblo que de momento me molestaba mucho porque era como muy típico pueblo y como que me molesta que al igual que en Winkpop y Midnight sean como de pueblo pero en el sentido de que el pueblo es como de esos típicos lugares como algo muy típico pero la autora lo logra utilizar de forma que de verdad que queda muy bien como escenario y no sé cómo lo hace y me molestaba y luego me agradaba entonces no sé pero en general creo que lo hizo bastante bien y también me gusta mucho las escenas que te dejan así como ¿qué? ¿en serio pasó esto? ¿es posible que suceda algo así? o no sé a ver algo así como de verdad ahora sí esto ya me jodió toda la vida o no sé de verdad que había escenas que tú quedabas muy así como Dios ¿por qué me haces esto? Autora ¿por qué? mi vida ya era complicada leyendo este libro y luego viene ella a complicarle más la vida a los personajes literarios de esta novela y entonces es como ella nos debodiera a los lectores pero si escribe algo tan lindo es porque igual a lo mejor nos quiere bastante en la contraportada del libro dice lo pone en la editorial con una prosa poética y adictiva April Genevieve Tuchol o Tuchol que no sé cómo se pronuncie combina el terror gótico con un romance retorcido dejando a los lectores rogando por más y qué frase más cierta de verdad que estos descubrieron los secretos de April Genevieve porque de verdad que ella es como que en los libros te deja rogando por más ya son dos que he leído de ella y en los dos es como quiero saber qué va a pasar después como ningún final es demasiado cerrado para para que no venga otra historia así que el final de este libro tiene tanta acción en el sentido de que todo llega así como pum de repente y es como oh joder ya estoy por terminar y no sé qué va a pasar y cómo puede terminar esto bien o cómo puede terminar realmente mal entonces creo que es un final así como no es que sea impredecible porque hay bastante bastantes pistas como para que tú sepas qué es lo que va a ocurrir al menos yo pude saber lo que iba a ocurrir no del todo pero en un 95% y aún así yo creo me gustó mucho el final y creo que es un libro que no sé me dejó marcando ocupado porque de momentos lo odiaba y otras veces solo quería leerlo ahora ya ha pasado días desde que terminé de leerlo y es como estoy leyendo otro libro y sigo pensando sigo pensando en esta en esta novela Dios no sé entonces son ese tipo de novelas que no te dejan tranquila son de las mejores yo creo así que ahí tienen una gran recomendación porque de verdad tienen que leer este libro que les va a volar la mente y les va a mostrar un romance no tan parecido a lo que siempre se ve en las novelas no es que sea un libro realmente romántico o sea yo no lo encontré muy mucho romance y de verdad que el misterio y la intriga era como lo que más la llevaba en la en la narración de esta novela pero si hay una un poco de romance que en realidad yo creo que pasa un segundo plano y no sé o al menos yo le presté mucha más atención a las cosas misteriosas y los sucesos extraños que ocurrían en el pueblo y me agradaron mucho más quizás también pueda ser porque los personajes no terminaron de gustarme exactamente pero eran por sus actitudes bueno queridos lectores para ya finalizar la reseña de entre el demonio y el profundo mar azul les voy a mostrar aquí la portada que me gustó mucho su edición está muy bonita es así la primera página y los capítulos tienen un un borde que me llamó mucho la atención porque me encantan estos libros de BR porque siempre tienen diseños muy bonitos y siempre es bueno reconocérselos a las editoriales porque no todos tienen los libros con diseños tan bonitos que hagan a los lectores querer leer con mucha más ansia los libros y bueno como ya no tengo que recalcarles más que el libro está muy bien escrito cumple su cometido y es una gran lectura los dejo invitado entonces a que le den me gusta a este video a que lo comenten lo compartan se suscriban al canal si todavía no se suscriben y así cada vez vamos a ser más lectores y también los dejo invitados a que visiten el blog ahí pueden encontrar libros reseñas otros videos la historia que estoy escribiendo para el blog y para Wattpad llamada Reina Sangrante todos los links se los dejo en la cajita de la descripción como siempre y espero que nos veamos en una próxima reseña que sería de este libro que tengo acá una corte de rosas y espinas de Sarah Jamans que por cierto me había tardado mucho en leer porque nunca lo conseguía y ahora por fin está en mis manos y ya voy en la página 111 y la verdad me está gustando mucho así que espero hablarles pronto sobre este libro nos vemos entonces adiós vamos a ver vamos a ver